La borrasca Bernarda ha dejado destrozos en los cultivos de la ciudad. Así se encuentran los invernaderos de flores cortadas, destrozados por el temporal de fuerte viento y lluvia, además de las estructuras y los plásticos rotos. Buenas tardes, ¿qué tal están? Este martes el secretario general del Partido Socialista de Andalucía, Juan Espadas, ha estado en Sevilla en la jornada de debate político a cargo de la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia. Enseguida los detalles, pero antes el Ayuntamiento se prepara para talar el ficus de la Encarnación. Los trabajadores del Servicio de Parques y Jardines y Arbolado ya han comenzado la tala del ficus de la Plaza de la Encarnación. Tiene más de 70 años y es el último que quedaba de los tres que se ubicaban en la plaza. El Ayuntamiento declaró su tala en septiembre tras el desprendimiento de una de sus ramas. La nueva ley de vivienda podría reducir la oferta de alquiler en la comunidad un 11,4%, así lo ha asegurado el Grupo Tecnocasa en la presentación del informe Análisis del Mercado de la Vivienda en Andalucía 2023, donde además han añadido que el precio del alquiler sube un 8,4% en Sevilla. Y en Deportes les contamos toda la previa del partido de Liga de Campeones que está disputando esta noche el Sevilla Fútbol Club y el Arsenal. La borrasca Bernard ha dejado destrozos en los cultivos de la ciudad. Así se encuentran los invernaderos, de flores cortadas, destrozados por el temporal, de fuerte viento y lluvia, además de las estructuras y los plásticos rotos. Los agricultores se han mostrado muy preocupados ante el Estado que presenta los cultivos y toda la campaña. Un agricultor de flor cortada afectada por el temporal de fuerte viento y lluvia, José Cuellar, ha estimado unas pérdidas de cerca de 150.000 euros y ha añadido que en estos costes hay que sumar las pérdidas por las plantas porque no se van a poder recoger las flores, al tiempo que ha asegurado que ha perdido todo el año y no solo este, sino también los próximos. Además lamentan la falta de respuestas de la Administración y cuantifican las pérdidas del sector en una época fuerte para ellos. El más endeble que se monta aquí vale 100.000 euros. Este, que es de los más fuertes, si te lo tuvieran que poner tal como está, esto vale 150.000 euros. Esta quincena, la de los difuntos, y es cuando empieza la campaña nueva con una buena producción, este me está perdido. Es que somos muchos los afectados, muchísimos, y somos muchas casas de familia los que comemos de esto. Como la Administración, el Gobierno o algo no nos ayude, nosotros no podemos montar en Benadero. Y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido durante la mañana con la Asociación de Empresarios Directivos para presentar sus planes de convertir a Sevilla en una ciudad perfecta para invertir. Asimismo, en este mismo encuentro ha abordado los problemas de la ciudad como la limpieza, el transporte público y la movilidad. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado este martes la importancia de atraer grandes inversiones a la ciudad para el desarrollo de la Sevilla del futuro, ya que entre sus planes está que la capital andaluza sea una estupenda ciudad para invertir. Así lo ha explicado durante una nueva edición de los Diálogos AED, organizado por la Asociación Española de Directivos. Ante una representación de la alta dirección andaluza, Sanz ha subrayado la importancia de afrontar grandes retos en la ciudad, aunque ha reconocido que si no se afronta el problema de tener los seis barrios más pobres de España, no se podrá planificar todo lo previsto. Si Sevilla hoy no afronta ese problema que tiene con esos seis barrios más pobres de España, Sevilla dentro de 20 años ni será una capital empresarial, ni será una capital tecnológica, ni será una capital industrial, ni será una capital aeronáutica, ni será nada, porque esa realidad, lejos de reducirse, se va extendiendo como una mancha de aceite. En ese contexto, Sanz ha destacado que la ciudad ha dejado de funcionar en su día a día con respecto a la limpieza, el transporte público y la movilidad. Por último, en cuanto a los presupuestos para 2024, ha asegurado confiar el primer borrador la próxima semana, con más de 10 millones de euros de aumento de inversión en limpieza, 11 en atención preferente a barrios y 5 para mantenimiento de los colegios, unas cifras que ha recalcado que son básicas y previsibles. Y en Sevilla ha dado a conocer la jornada de debate político a cargo de la Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia. En este foro se abordan temas como el parlamentarismo, el autonomismo y el municipalismo. El secretario general del Partido Socialista de Andalucía, Juan Espadas, ha estado presente en la inauguración. Alejandro Viera, cuéntanos. La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia ha inaugurado en la Fundación Cajasol las jornadas sobre parlamentarismo, autonomismo y municipalismo en la España constitucional. Se trata de una jornada de análisis, aportación de ideas y experiencias y debate político. El evento se ha organizado junto a la Universidad Pablo de Olavide. El secretario general del PSOE de Andalucía y exalcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha intervenido en la inauguración asegurando que este foro de reflexión pretende promover la investigación y la reflexión de estas cuestiones de actualidad de una manera abierta y plural. El líder socialista andaluz se encargará además de la clausura de la jornada con una charla como senador y exalcalde de Sevilla que lleva por título El municipalismo como vocación política. Tras la presentación, la jornada ha arrancado con una ponencia del exvicepresidente del Tribunal Constitucional y Catedrático de Derecho Constitucional, Manuel Aragón, en relación al sistema parlamentario español sobre la investidura de la presidencia del Gobierno. Otros de los temas que se tratarán en la jornada de este martes son la Constitución Territorial de España, los problemas actuales de las corporaciones locales o el asunto de la España vaciada. El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha sido el encargado de coordinar la sesión de la tarde. Catedráticos, senadores, diputados o consejeros aportarán su punto de vista en esta jornada de debate político que organiza la Fundación Andalucía Socialismo y Democracia. Gracias Alejandro. La Diputación de Sevilla destinará casi 11 millones de euros a la financiación de actuaciones de control y prevención contra inundaciones de siete municipios. Según ha aprobado este martes la Junta de Gobierno que ha celebrado la institución provincial, presidida por su titular Javier Fernández, en la que también se ha dado el visto bueno a ampliar hasta finales de 2024 la ejecución de las actuaciones aprobadas en los programas de sellado y restauración ambiental de vertederos, llegados de residuos inertes y de ciclo hidráulico de abastecimiento de agua, ambos en el marco de los planes Contigo y Actúa, respectivamente. La Diputación aprobaba en marzo las bases reguladoras de la línea de subvenciones para financiar actuaciones de prevención contra inundaciones para municipios que gestionan directamente su ciclo hidráulico y con población menor de 20.000 habitantes. Los municipios que van a recibir este apoyo financiero serán Estepa, La Puebla de Cazalla, Pedrera, Villaverda del Río, Pruna y El Saucejo. La portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, estuvo ayer en el magazín Soy Sevilla de esta casa. Durante la entrevista, junto a Rafa Cortegana, trataron temas de actualidad importantes para la ciudad, además de valorar el trabajo del actual equipo de gobierno hasta la fecha. Nosotros consideramos que están dando como una especie de palos de ciego. Ahora quito el Festival de Cine Europeo y ahora lo pongo otra vez. Ahora toman decisiones, se vuelven a retraer. No sabemos realmente por qué este tipo de dudas y no vemos un modelo. Tanto que el señor Sanz, cuando hacía su campaña, hablaba de su modelo para Sevilla y no lo estamos viendo. Porque eso sí se puede trazar en esos 100 primeros días de gobierno. Realmente no se le puede pedir que solucione todos los problemas que tiene Sevilla, que son muchos en 100 primeros días, pero sí se le puede pedir que marque ya unas líneas de qué va a ser Sevilla para él y empiece a trabajar para ello. Consideramos que el equipo de gobierno que tiene, bueno, pues tampoco está siendo demasiado glorioso. Está cometiendo algunas torpezas y nosotros las estamos denunciando como oposición que somos en estos momentos. Los trabajadores del Servicio de Parques y Jardines ya han comenzado la tala del ficus de la Plaza de la Encarnación. Tiene más de 70 años y es el último que quedaba de los tres que se ubicaban en la plaza. El Ayuntamiento declaró su tala en septiembre tras el desprendimiento de una de sus ramas. La tala del ficus de la Encarnación es ya una realidad para Sevilla. Los operarios del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla han comenzado a cortar las ramas de este ejemplar con más de 70 años de edad. Lo han hecho con ayuda de una gran grúa para asegurarse de que el árbol no vuelque debido a la pudrición de sus raíces. Se estima que antes de este miércoles ya hayan finalizado los trabajos. El Ayuntamiento tomó la decisión de talarlo por riesgo de vuelco tras el desprendimiento de una rama. Lo sorprendente para muchos es que la borrasca que ha sacudido la ciudad no ha conseguido tumbarlo. La plataforma Salva tus Árboles Sevilla ha lamentado el comienzo de la tala tras insistir durante meses en paralizarla y en que hicieran todo lo posible por salvarlo. La ciudad se desprende así del último de los tres ficus históricos que tenía la Plaza de la Encarnación. La nueva ley de vivienda podría reducir la oferta de alquiler en la comunidad un 11,4%. Así lo ha asegurado el Grupo Tecnocasa en la presentación del informe de análisis del mercado de la vivienda en Andalucía de 2023, donde además han añadido que el precio del alquiler sube un 8,4% en la ciudad de Sevilla, Laura Gómez. El Grupo Tecnocasa ha presentado durante la mañana el informe a análisis del mercado de la vivienda en Andalucía de 2023, donde se han tratado dos nuevos informes para analizar el impacto de la nueva ley de vivienda en el mercado de alquiler y el dinamismo inmobiliario en Andalucía. El responsable del Grupo Tecnocasa en Andalucía, Jesús Jiménez, ha analizado que el precio de la vivienda en Andalucía se ha incrementado un 1,7%. Además, ha recalcado que en todas las ciudades andaluzas el principal y primer motivo de compra es el de la primera vivienda. Asimismo, el grupo ha comentado que Andalucía presenta actualmente buenas oportunidades inmobiliarias, añadiendo que es importante buscar bien entre la oferta disponible y seleccionar aquellas viviendas que estén a precio real del mercado inmobiliario actual. Además, en la presentación se han comentado que Andalucía predomina la compra con hipoteca, aumentando la proporción de hipotecas tipo mixtas con respecto a las fijas, a causa de las nuevas condiciones hipotecarias. En cuanto a la compra frente al alquiler, se ha analizado que la compra sigue siendo más rentable, aunque el alquiler haya crecido en Sevilla un 8,4%. Por último, se ha tratado el dinamismo, el cual se realiza a partir de segunda mano y obra nueva, obteniendo a Andalucía un dinamismo por encima de la media nacional. Sin embargo, afirman que sigue siendo menor al de 2022. Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura. Bajo este lema, han presentado hoy Cáritas Regional de Andalucía y Cáritas Diocesana de Sevilla, las campañas de Personas sin Hogar, un reclamo social para construir una red de apoyo comunitario que proteja y tenga en cuenta a las personas que formen este colectivo. En la presentación del informe de Personas sin Hogar, Cáritas asegura que dos de cada diez personas en situación de calle son mujeres. La realidad social de la que vivimos deja fuera cada vez más a personas y familias que se sienten solas y excluidas y que ven como la brecha de la desprotección y la pobreza les separa y las empuja a unas condiciones de vida donde los derechos humanos desaparecen y la miseria se asienta. Cáritas Sevilla atendió el pasado año a 419 personas sin hogar. De estas, 379 fueron atendidas en calle por los cinco equipos que desarrollan esta atención. El perfil de las personas atendidas en calle en Sevilla sigue siendo mayoritariamente hombre, español entre 25 y 55 años. Además, han resaltado su preocupación por el aumento considerable en los problemas de salud mental que sufren estas personas y las dificultades de acceso a un diagnóstico y tratamiento que hacen que su situación se agrave aún más. Esta labor la desarrollaron en Sevilla 278 personas voluntarias en calle, 22 en Centro Amigo y 22 técnicos. Los fondos destinados superaron los 860.000 euros, de los cuales algo más de 850.000 se emplearon en Centro Amigo. El 62% procedía de fondos propios. Cáritas ha resaltado la importancia de prevenir el sin hogarismo en las personas que se encuentran en una situación de exclusión, por lo que la institución invirtió en 2022 un total de 1.629.686 euros en gastos relacionados con la vivienda. En el año 2022, según los datos de Cáritas, las Cáritas andaluzas se atendieron a más de 5.220 personas, exactamente 5.225 personas, además de los 115 trabajadores contratados que tiene Cáritas en Andalucía para atención a personas sin hogar, pues ha contado con más de 600 voluntarios en todos los servicios. Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebrará el próximo 29 de octubre, Cáritas ha lanzado una nueva campaña. Bajo el lema Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura, la iniciativa denuncia la falta de acceso a derechos, en especial la desprotección social que sufren estas personas. El Distrito Triana realiza el sorteo del Rey Gaspar para la cabalgata de Reyes Magos del Barrio. La trianera Ana González García ha sido la elegida por sorteo entre los 54 empadronados del distrito, que han estado apuntados a esta campaña. Además, el delegado de Fiestas Mayores y del Barrio de Triana, Manuel Alés, ha anunciado que el torero Alfonso Cadaval será el heraldo de esta edición 2024. El acto ha tenido lugar en la sede del Distrito, en la calle San Jacinto, y ha contado con la asistencia del director de la cabalgata, Manuel Pérez Luque, de entidades trianeras y de algunos participantes del sorteo. La trianera Ana González García será la encargada de encarnar la figura del Rey Gaspar. El mismo delegado de Fiestas Mayores y del Distrito Triana, Manuel Alés, ha sido el encargado de darle la noticia. El cortejo recuperará su recorrido tradicional saliendo a las 5 de la tarde desde la Residencia Nuestra Señora de Consolación y finalizando sobre las 8 y media de la tarde. Alés, además, ha presentado al torero sevillano Alfonso Cadaval como el encargado de representar la figura del Heraldo de Triana 2024, que recorrerá las calles del barrio en la tarde del 3 de enero. Por otro lado, el plazo de solicitudes de los niños y niñas que quieran participar en el cortejo tiene lugar entre los días 23 de octubre y 6 de noviembre de este 2023. Dado el carácter solidario de la cabalgata, la organización solicita a todos los solicitantes la aportación de 2 kilos de alimentos no perecederos a entregar en el distrito junto a la solicitud de inscripción y que tendrá como destino el comedor social de las hijas de la caridad de la calle Pajes del Corro. Por lo tanto, vas a encarnar al rey Gaspar de Triana. Sevilla ha celebrado con cuentos el Día Internacional de las Bibliotecas, además de preparar 450 actividades para este otoño. La delegada de Cultura, Minerva Salas, ha asistido a uno de los encuentros escolares en la presentación de los cuentos de Madre Tierra. La Red Municipal de Bibliotecas Públicas de Sevilla ha diseñado un programa cultural para otoño conformado por cerca de 450 actividades dirigidas a adultos, infancia y familias y centros educativos. Así, hasta el 15 de diciembre se desarrolla un intenso calendario donde 14 espacios municipales se convertirán un año más en centros de acción, integración, intercambio, convivencia y agitación social y cultural. En uno de estos encuentros, realizado en la Biblioteca Pública Municipal Los Canteros, ha asistido la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Minerva Salas, que también ha visitado una exposición de álbumes infantiles dedicados a esta temática. Bueno, hoy celebramos el Día de las Bibliotecas con actividades, con 450 actividades en total en la red de bibliotecas municipales. Es un día para celebrar, es un día para que todos nos acerquemos a estos espacios donde se pone en valor la lectura. Hay actividades dirigidas a la infancia, a la adolescencia, a las familias, hay talleres, hay cuentacuentos, conciertos, rutas... En concreto, el plan estratégico hace hincapié en la idea de las bibliotecas públicas municipales del siglo XXI como agentes de transformación social, lo que invita a repensarlas no en función de las colecciones de libros, sino en función de las personas. La sala Velázquez de la Fundación Cajasol acoge la exposición Vanidades de Ricardo Suárez. Esta muestra plantea una reflexión abierta sobre la ciudad de Sevilla y sus significados a partir de la particular percepción del artista, que zarandea los estereotipos y revisa su idiosincrasia desde una posición tan mordaz como pertinente. La muestra reúne trabajos inéditos de los últimos dos años del artista, un periodo de profunda introspección donde el cuidado de su padre y su posterior fallecimiento marcan en su vida un tiempo de pausa, duelo y restauración. En esta propuesta, el visitante descubrirá a un Ricardo Suárez diferente, que sin abandonar su estilo y la poética de su lenguaje, trasciende la representación del paisaje y sus anteriores series vinculadas al río Guadalquivir. Este martes ha sido el acto de inauguración en el que han asistido el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, el comisario de la exposición, Sema da Costa, y el autor de las obras, Ricardo Suárez. Además del delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, y representantes del equipo de gobierno. La exposición estará abierta al público hasta el 25 de noviembre. Como cada día, ahora toca el turno de la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. El encuentro de Champions League del Sevilla está a punto de terminar. Frente al Arsenal, mañana les ofreceremos en este informativo todas las imágenes y las declaraciones del partido, pero el que juega esta semana también es el Real Betis. Balompié lo hace ante el Aris Limasol. Mañana por la mañana, a primera hora, viajan los jugadores béticos y evidentemente, en el entrenamiento de hoy, la noticia ha sido Ayose. Ayose Pérez, el canario, que se ha reincorporado al grupo, un hombre fundamental para los esquemas de Manuel Pellegrini, que estaba teniendo problemas de pubis y que va a forzar para llegar a un encuentro importante de Europa League. Necesita el Real Betis Balompié los tres puntos también. Se ha ejercitado con el grupo con normalidad y sigue sumando sesiones Yusuf Sabalí, aunque ya lo saben, no está en la lista europea del Real Betis Balompié. La mala noticia en el conjunto verde y blanco será la operación a la que tenga que someterse Dani Pérez, el canterano, después de sufrir una rotura en los ligamentos de su rodilla derecha. Y se están haciendo muchos análisis sobre qué le está pasando al Real Betis de Manuel Pellegrini en esta primera fase de la temporada. No terminan de carburar los verde y blancos. Ayer en grado 101 el análisis fue profundo y el debate intenso. Tiene un problema en defensa, con los laterales tiene un serio problema. Yo quiero pensar que esto va más allá de un problema de frescura. Han encajado 10 goles más a esta fecha que el año pasado. Es que son muchos goles y ha marcado uno menos que el año pasado. Estamos centrando en la zona de atrás, en la zona de creación, es que Isco está solo. El alma del equipo es Isco, que Isco lo trajo Pellegrini, es el alma del Betis, es el que de verdad ha sacado el equipo a las espaldas y es el que mueve y el que tira del equipo. Y después el gran problema, gordo, 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 es arriba. No marca un gol ni al arco iris. El Betis también le están pasando facturadas lesiones. En los últimos años ha tenido lesioncitas, ha tenido lesiones como tal. Ahora Mar Bartra... Cuatro meses, Fekir lleva seis. Zavalli lleva un mes y pico lesionado. William Carballo empezó a lesionar. Fekir seis y además cuando vuelva Fekir no va a ser el futbolista desequilibrante. Por lo menos los tres primeros partidos. Tienen mucha culpa también los atacantes de segunda línea. O sea, en este caso Pellegrini les da muchísima responsabilidad. Pero habéis nombrado unos pocos. A Jose cuando ha jugado delantero no ha estado acertado. Es que Luis Enrique tampoco está fino. Es que Rodri... Hay que pedirle pasos hacia delante de una vez. Que ya este año tiene hasta dos salas del primer equipo. Claro que de los jugadores. Si Pellegrini hay un monumento al lado del estadio a la afición. Y hay que poner el monumento de Pellegrini al lado. O sea, vamos a criticar a Pellegrini. Si Pellegrini es el artífice de este Betis que lo ha cambiado como un carcetín en cuatro años. Y esa rivalidad tan especial Sevilla-Betis que es única en nuestro país y en el mundo. Se ejemplifica además de la mejor manera posible con la regata entre los dos conjuntos. Ya lo saben, ese acto ya social de la ciudad que se disputará el próximo 11 de noviembre. Y que se ha presentado hoy su cartel. El cartel de la 57 edición de la regata Sevilla Fútbol Club-Real Betis-Balompié. Que como decimos, cada vez reúne a más personas a las orillas del Alamillo en nuestra ciudad. Y volviendo al fútbol femenino, esta vez en el panorama nacional. La selección española de Monsetomé ya está concentrada con Olga Carmona. La sevillana que nos hizo campeonas del mundo. Precisamente Olga ha sido una de las que ha firmado el convenio con CSD y Confederación. Que espera a las jugadoras que siga haciendo crecer el fútbol femenino. Este lunes ha tenido lugar la firma del convenio que recoge los acuerdos alcanzados en Oliva-Valencia. Entre las internacionales de la selección femenina de fútbol. Y los presidentes de la comisión gestora de la Real Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha. Y del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos. Quien ha afirmado que... Ese punto de encuentro nos tiene que llevar a iniciar un camino de diálogo, de cambios, que es lo que dice el propio documento, y en el que no nos volvamos a encontrar en la desagradable situación que vivimos hace unas semanas. Por otro lado, Rocha ha expresado tras la firma que es necesario tender puentes. Creo que tenemos que tender puentes, abrir la federación, trabajar con mucha estabilidad, que afortunadamente han sido momentos muy difíciles los que hemos vivido y en los cuales hemos tenido que salir de situaciones complicadas, pero afortunadamente, dando esa estabilidad que necesitaba la casa, vamos a salir adelante. Del mismo modo, ha querido mostrar su apoyo a la jugadora Jenny Hermoso. Nosotros desde la Federación Española de Fútbol sentimos un orgullo grandísimo por el trabajo que han hecho estas jugadoras y, cómo no, tengo que hacer referencia a Jenny, porque sé que también lo ha pasado mal y nosotros, todos los de la casa, estamos a su disposición para lo que necesite. Creo que se merece un aplauso porque ha sufrido bastante. De esta manera, el acuerdo permitió cerrar la crisis generada por el caso Rubiales y ha permitido que la gran mayoría de las internacionales decidiesen quedarse en la concentración. El tiempo para este miércoles 25 de octubre se presenta muy nuboso, con lluvias casas hasta mediodía, instante en el que frenarán las lluvias a la vez que la nubosidad se reducirá. Tanto las temperaturas máximas como mínimas en Sevilla aumentarán, situándose en una amplitud térmica que va desde los 16 grados hasta los 25, con una sensación térmica máxima de 24 grados. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ha llegado el catálogo! ¡Mira qué sofá, cariño! ¡Es perfecto! ¿Y qué precio? ¡Decidido! Sabemos que anuncios ves cuando te gusta un mueble. Cuando deje de gustarte, llama al 955 010 010 o envíanos un WhatsApp al 628 783 494 y te lo recogemos gratis. Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla. Hoy martes 24 de octubre de 2023 se conmemora un año más el Día de las Bibliotecas. Este hito comenzó a celebrarse en el año 1997 en varios países europeos con la intención de poner en valor a estas instituciones que sirven para conservar y resguardar nuestra historia a través de sus libros. Un lugar en el que nos adentramos durante horas perdidas en libros, en páginas de otras vidas o pasando días y tardes de estudio. Estos lugares silenciosos y llenos de historia y de vida. Y con este homenaje nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana. ...del mundo rural inaccesibles, donde es tan importante también que llegue el acceso a la cultura y el acceso a la lectura y ahí hacéis una labor imprescindible. Todo el viernes.